Compañeras y compañeros, tres meses después prácticamente de la formación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, siento la necesidad no sólo de saludarlos de esta tribuna, sino de estrecharlos en un gran abrazo porque estamos haciendo una campaña política sin precedentes, jóvenes y no tan jóvenes, mujeres, hombres, a lo largo y a lo ancho del país por la causa más extraordinaria que se puede plantear un ser humano que es la causa del socialismo. Permítanme, permítanme que comience este cierre del acto formulando una pregunta. ¿Por qué hemos formado el Frente de Izquierda? ¿Al servicio de qué queremos este Frente de Izquierda? ¿Qué función cumple el Frente de Izquierda? El objetivo fundamental de haber formado un Frente de Izquierda es que estamos buscando por todos los medios ampliar el alcance de la propaganda y de la agitación de la izquierda revolucionaria en el seno de la masa. Este es el objetivo fundamental, porque la ampliación del terreno de actuación de la izquierda revolucionaria, el contacto con sectores de masas que al ser más amplios son los más explotados y oprimidos por la clase capitalista. Es el que nos acerca al horizonte de la revolución social. No hay revolución social sin la intervención excepcional de las grandes masas que hoy se muerden los labios, aguantan y sufren muchas veces sin saber cómo reaccionar ante los atropellos cotidianos. Con este Frente de Izquierda, hemos en primer lugar logrado establecer una delimitación gruesa, clara, nítida con la clase capitalista. Estas elecciones hemos logrado colocarlas como una batalla de la izquierda revolucionaria de este país, de sus cuadros, de sus organizaciones, contra los partidos capitalistas. Y eso nos ayuda cuando nos dirigimos a las masas a establecer el carácter de clase de nuestra campaña. ¿Por qué estamos unidos a la izquierda? Porque somos la representación política de los intereses históricos de la clase obrera y los que luchamos cotidianamente en defensa de esos intereses. Eso le decimos a las masas. Por eso estamos juntos. ¿Y contra quién estamos juntos? Contra los partidos de los explotadores, contra los partidos de los capitalistas. Con esto ampliamos el campo de acción de la izquierda revolucionaria. Y para tomar el poder político, no sólo es necesario ampliar el campo de acción, sino que como consecuencia de que ampliamos ese campo de acción, transformamos a nuestros propios cuadros en hombres y mujeres capaces de dirigir a millones de personas y no a algunos centenares de cuadros con conciencia, con ilustración, curtidos en la lucha de clases. Si hablamos de bancarrota del capitalismo, tenemos que aprovechar, saber aprovechar esta bancarrota y saber explotar esta bancarrota para acelerar el camino de la revolución social. Y para poder hacerlo, tenemos que ganar a las grandes masas. Y por lo menos, desde la óptica del Partido Obrero, el frente de izquierda debe ser ir, debe tener la función, debe ser el instrumento para ir a las grandes masas, para que nos escuchen por primera vez, para que sus oídos empiecen a adaptarse al lenguaje socialista y quebrar el lenguaje de los punteros peronistas, que es lo único que han estado escuchando las grandes masas en el último medio del siglo. Tenemos que tener esto claro en cada actividad cotidiana. Este es el propósito. Y la consecuencia será un cambio en nuestras propias organizaciones, no un cambio en su orientación revolucionaria. En ese punto va a haber una profundización. Pero un cambio en la capacidad de acción. Porque organizar las grandes masas es un arte, como la insurrección es un arte, como la agitación es un arte. Hay que entrenarse y aprender y solo se hace en la práctica. Pero quiero decir algo más. El frente de izquierda no solo tiene por función ampliar el campo de acción de la izquierda revolucionaria, también revoluciona las condiciones de actuación de las propias masas. No es lo mismo militar en una fábrica un día lunes, después que los diarios dicen que la izquierda recibió el 08, que militar el lunes en la fábrica con la noticia de que la izquierda, de que la izquierda como consecuencia de su frente ganó a grandes sectores populares. Los patrones empiezan a temer no ya solo la huelga con la que lidian más o menos cotidianamente, empiezan a sospechar de todo el pueblo que la rodea, empiezan a ver conspiradores en cada ciudadano y cada ciudadana que antes descontaba como parte de esta mayoría silenciosa que le da legitimidad al poder burgués. Nosotros no solo queremos ganar batallas parciales, el objetivo de una fuerza revolucionaria es convertir a la clase obrera en clase dirigente y un obrero se transforma en dirigente cuando gana a la masa de sus compañeros y a la masa de los explotados que no son obreros, que son campesinos, que son pequeños burgueses desclasados, arruinados y oprimidos. Así la clase obrera se convierte en una dirección. Por eso tenemos que entrenarnos en la explicación del programa ante la clase obrera, ante la masa porque el 82% miren ustedes cuando yo como parte del programa que estamos planteando hablo del 82%, tengo cuidado de que no crean que el Frente de Izquierda es un movimiento de jubilados que reclaman el 82%. y entonces les digo que acá hay algo más que poner fin a la confiscación de los aportes de los trabajadores que durante 40 años de laburo hicieron las cajas y ahora no les quieren pagar. Solo esta confiscación merece tirar abajo al sistema capitalista que confisca el trabajo ajeno y asusta con que los comunistas los vamos a confiscar a ellos. También les digo que para que los trabajadores podamos cobrar como jubilados el 82%, la ANSES tiene que dejar de pagar la deuda externa. Y entonces concluyo detrás del planteo del Frente de Izquierda por el 82% está la confiscación de los que confiscan los aportes de los trabajadores y el no pago de la deuda externa. Y hago de un reclamo popular no la reivindicación de los jubilados sino el programa de la expropiación de la clase capitalista por medio de una acción independiente de la clase obrera. Gracias.